Hola, buenos días. Otro día más con mis alumnos, alumnas y con vosotros. Hoy voy a haceros cachopo de berenjena. En vez de ser el cachopo que se hace mucho aquí en Asturias, se suele hacer con carne de ternera y relleno de jamón y queso. Pero en este caso voy a haceros de berenjenas, cachopo de berenjena relleno de champiñones. Tengo aquí una sartén con tres cucharadas, tres o cuatro cucharadas de aceite de girasol o de oliva, como queráis. Yo en este caso lo tengo de girasol. Sazono un poquitín los champiñones, ya están limpios, los sazono. Bueno, echamos un poco de ajo, voy a abrirlo del todo. Echamos ajo, ajo molido, así. Y ahora voy a freírlo, que ya está el aceite caliente. Bueno, pues tengo aquí, voy a poner para que lo veáis, ven, así un poquito más atrás, así. A ver, ahí, así, ahí, ese que tiene. Tengo aquí los champiñones, que los champiñones, no hace falta pasarlos mucho, ¿eh? Porque después, como va a fritar la berenjena, pues nada, darle dos o tres vueltas y ya está. Llevarán tres minutitos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, para que ligue, para que no se deshagan los champiñones al rellenar, voy a echarle un huevo, batido, ¿eh? Bueno, ya veis, un huevo, y hacemos un revuelto, así. Revolvemos, por eso se llama revuelto. Revolvemos, y nada. Dos vueltas, y lo ponemos aquí en un plato para rellenar, así, así, en un plato para rellenar, y os voy diciendo. Bueno, ya tengo aquí los champiñones para rellenar, ahora tengo aquí las berenjenas, le quitamos el extremo así, ¿eh? Y las, por favor, y las voy a pelar, ¿vale? Las pelo, todas, y os voy diciendo. Bueno, pues ya están peladas las berenjenas, ¿eh? Entonces ahora vamos a partirlas, porque de aquí es como si hiciéramos, como si fuera un filete de carne. Entonces, hacemos así, las partimos, así, para cubrirlas después, y os voy enseñando. Así, hacemos así. Tiene que ser dos partes, bueno, yo os voy enseñando. Así, así, con mucho cuidado de que no os cortéis, ¿eh? Así, cuidadín, y así, vamos a partir, y cuidado. ¿Veis? Y después os digo, para el relleno, las dejo aquí, parto todas estas que tengo, y os voy diciendo. Bueno, les estoy comentando a mis niñas, que, y mis niños, que de tres berenjenas salieron más o menos, para, para ocho, ocho, nueve, cachopos, ¿eh? Cachopo de berenjena. Ahora voy a batir dos huevos, si necesitara más, echamos más, ¿eh? Lo que necesiten, porque, ¡bam! Y a ti que no caiga, así, quitamos. Eh, batimos, y esto sirve para rellezar. Batimos bien, y ahora vamos a sazonar un poco con sal. La sazonamos con la sal, porque la berenjena es bastante insípida. Aunque el revuelto de champiñones tiene sal, pero vamos a echar un poquito de sal, también aquí. Un poquito, con mucho cuidado, y no mucho, ¿eh? Para que no estén... Entonces, ahora, rellenamos las berenjenas. Y tapamos, ¿eh? ¿Lo visteis? No, no me parece que lo, ya es visto, lo vamos a poner, así, y así, ahí, ahí se ve mejor. Así. Rellenamos con los champiñones. Así. ¿Eh? Lo rellenamos, así, y tapamos. Y después, esto va con huevo y pan rallado. Y os voy diciendo, ¿vale? Voy a rellenarlas todas, y os digo. Tengo el aceite calentando, ¿eh? Y aquí, bueno, dos huevos, batidos huevos, si necesita más, pues más, ¿eh? También rebozamos el huevo y pan rallado, así. No hace falta poner palillos ni poner nada. Y lo ponemos a freír otra vez. Huevo y pan rallado, así. También se puede hacer en harina, ¿eh? Lo que pasa es que así queda más crujiente. Ahí. Así. Huevo y pan rallado. Y así. Y las ponemos a freír. ¿Las veis? Ahí están friendo. Las dejamos que se frían bien, que estén crujientinas. Y os voy enseñando. Tengo que ferirlas todas. Pero bueno, visto tres, visto todas, ¿eh? Voy a hacer toda la misma operación. Huevo y pan rallado, ¿vale? Bueno, están friendo las berencenas. Hay que ponerlas despacito. Chupa bastante aceite. Las tengo puestas aquí así, para que escurra un poco el aceite. Y también se puede hacer de otra manera. O sea, al rebozar. Se puede hacer también. Primero en pan rallado y después en huevo. Así. Hacemos así. Pan rallado y huevo. Así. Es otra forma de rebozarlo. Eso va al gusto. Y freímos. Ahí. Así. Y una vez que esté frito, pues lo ponemos aquí en un plato con papel absorbente para que suelte un poquitín el aceite. ¿De acuerdo? Bueno, ¿veis? Pan rallado y huevo. Y freímos. Voy a batir más huevo porque un poco me quedan ahí unas cuantas y os voy diciendo. Bueno. Las berenjenas están. Entonces, de los trozos que sobraron de hacer los cachopos de berenjena, me sobró una berenjena también. Esta no la peleo. Entonces, vamos a hacer la guarnición de berenjenas. Vamos a hacer una guarnición. Partimos todo así en trocitos. Tengo tres cucharadas de aceite de girasol. Y voy a hacer... Los voy a sofreír un poco. No mucho porque esto no hace falta sofreírlo. Pero bueno, os voy diciendo. Voy a esperar a que se caliente el aceite. Sazono con sal y ajo. Y os voy diciendo. Estoy haciendo aquí la guarnición con la berenjena que me sobró de partir del cachopo. Hacemos así. Y voy a echarle también un poquito de perejil. Hacemos así un rollito. Y apartimos de que da un sabor muy rico el perejil. Partimos así. Como hay harina, que se la voy a incorporar también. Entonces ahora incorporamos el perejil también. Dejamos que se sofría. Muy importante. Sal. Sal así. Una pizca. Y ajo. Y ajo. Voy a echar el ajo que ya está molido. Así. Esto da sabor. Dejamos ahí que se vaya sufriendo. Revolvemos. Que se vaya haciendo. Quizás diez minutos. En diez minutos yo creo que ya está. Pero os digo al final. Dejamos así. Que se sofría. Que se sofría un poquito el perejil. Tengo aquí cerveza que se la voy a echar después. Pero voy a dejar que se sofría un poco el perejil. Con la sal y el ajo que acabo de echar. ¿De acuerdo? Dejamos ahí tranquilamente. Bueno pues esto lo sofreí cinco minutos. Sigo dándole vueltas. Entonces ahora voy a echarle una cucharada de harina. Así. Y revuelvo un poco para que no sepa trudo la harina. Ya veis que no tiene ninguna ciencia ni ningún secreto. Simplemente revolver. Así. Y entonces ahora vamos a echarle un poquito de cerveza. Así. La mitad de una lata de cerveza. ¿Eh? Así. Y... Dejamos que se vaya... Que se quite el sabor de la cerveza. Lo dejamos tres minutos y en tres minutos apago. ¿Vale? Voy a agarrar un poquito y os digo. Bueno, después de que le eche la cerveza estuvo tres minutos cociendo. Entonces ahora voy a hacer el emplatado. ¿Eh? Hacemos así. Echamos un poquito así. Y ponemos el cachorro. Ponemos dos por persona o tres. Según comando. Así. Así no. Media vuelta. Y así. Ahí. ¿Visteis? Está ya el emplatado y está hecho todo. Después os hago la foto y os la mando. Yo la pongo en el vídeo. Bueno, voy a apartar esto para que lo veáis bien. Después esto compartimos. Pero bueno, para que veáis. En el canal vamos a retirar. Después hacemos la foto. Bueno, pues nada. Aquí están los cachopos de berenjena, rellenos de champiñones. Espero que los hagáis. Y nada, como siempre, muchísimas gracias. Y hasta la próxima receta.